... Rocío La Serrano gana el sexto concurso nacional de saetas de la ciudad de Cartagena. Unas 500 personas asistieron a la final que tuvo lugar en la Iglesia de Santa María de Gracia... ...frente a la imagen de la Virgen de la Piedad. Volverá a cantar en Semana Santa. Es uno de los premios recibidos por proclamarse ganadora del concurso nacional de saetas... ...ante la Virgen de la Piedad de la Iglesia de Santa María de Gracia... ...el quejío de la cantaora Rocío La Serrano conmovió al jurado y a los 500 asistentes. La sevillana también ha recibido una dotación económica de 2.000 euros... ...y una escultura original creada por el escultor cartagénero Fernando Saide Lorrieta. La cordobesa Pepi Mantas y el jerezano José Antonio Romero Pérez... ...el perrito lograban el segundo y tercer puesto. Por su parte, la también cordobesa María Lucía Borreguero Leiva obtuvo el accessit. Los cuatro saeteros demostraron su talento y fervor con su actuación... ...ante la escultura de la Virgen de José Capuz... ...tras pasar las semifinales celebradas en la Casa del Folclore de La Palma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!